Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Dentro de poco se van a cumplir ya cuatro años de que estoy viviendo acá, en el medio del Monte Puntano, en un pueblo rural que se llama San Francisco del Monte de Oro. Y para que esto haya ocurrido, creo yo que tuve un poquito de suerte. Porque, como saben los seguidores recurrentes del canal, yo desde muy chico, que no me hallaba mucho en el cemento de la ciudad, que cada vez que viajaba a un lugar más natural decía, che, si me gusta tanto esto, ¿por qué no vivir en un lugar así? Pero, nunca se me había dado o nunca había visto la posibilidad de hacerlo realmente efectivo, y cuando ya mis ganas se hicieron insostenibles, que ya realmente necesitaba cambiar de rumbo, tenía un hijo con una persona de la cual estaba separado. Y muchos ya lo deben saber, pero si no les cuento, que mi hijo, Luquita, que tiene ya nueve años, lo tuve con Lule Oque, que es una persona que también se dedica a YouTube. Y ella, en el momento en el que yo empecé a plantearle esta situación, de que veamos la posibilidad de irnos, estaba, digamos que bastante cómoda en la ciudad de Buenos Aires, era más porteña que la cancha de River, se crió en el barrio de Flores. Y bueno, antes les decía que tuve mucha suerte, y justamente es porque en un momento, cuando pasó lo de la cuarentena, muchos lo recuerdan, yo pasé toda la cuarentena en este pueblo, la mamá de ella tenía una casa acá en San Francisco, y me dijo, bueno Fer, vamos a probar, vamos a ver qué onda, aprovechemos que se suspendieron las clases de Luqui, y vamos a ver qué tal es la vida en un pueblo. Lo demás es historia, bueno, ella tiene un canal que se llama justamente Una Casa de Monte, se adaptó muy bien a este pueblo, yo también, y se van a hacer, como les dije, cuatro años que estamos viviendo acá. Y ella salió mucho en mi canal en la cuarentena, y después dejó de salir, hace varios años que ya no sale, por lo cual me parece interesante el hecho de que volvamos a hacer un video juntos. Hace tiempo que nos venimos diciendo, che, estaría bueno hacer algo juntos, y bueno, hoy llegó el día. Y esta, como vieron en el título, fue una decisión que tomamos en conjunto, a la cual yo estoy muy agradecido con la vida, de tener tanta suerte de que haya querido tomar la decisión, porque justamente, como tenemos a Luquita, para mí no existía la posibilidad de irme yo solo, y que se quede Luca con ella, o llevarme a Luca y que viva lejos de su madre. Para mí la decisión de irnos tenía que ser sí o sí, por más de que estemos separados, juntos, para que mi hijo se pueda criar con sus dos padres cerca, que me parece fundamental. Hasta acá la introducción, así que me voy para la casa de ella. Y a esta parte del pueblo yo también le tengo cariño, porque viví los primeros meses acá en San Francisco, justamente ahí en la casa de la mamá de Lule. Y este pueblo tiene algo curioso, que es un pueblo muy tranquilo, lleno de monte nativo, que debe ser el pueblo de la Argentina con más canales de YouTube per cápita, porque está el canal de Lule, el canal de una casa de monte, el canal de Muri y mi canal. O sea, hay cuatro canales de YouTube en un pueblito bastante chiquito de la provincia de San Luis. Vienen acá en la calle de Tierra, hay unos arquitos tirados en la calle que son de Luqui. Tengo que dejar el auto sin sombra, el calor que va a hacer acá cuando tenga que volver. ¡Permiso! ¿Cómo nos saludan? ¿Qué haces Lule? Tanto tiempo en mi canal. Nosotros nos vemos siempre. Una vez por semana en los intercambios rotativos. Pero bueno, acá está mi canal después de no sé cuánto tiempo. Muchos se acordarán. Y bueno, para los que no se acuerdan, ¿quién sos? Hola, ¿qué tal? Soy Lule. No sé cómo presentarme en tu canal. ¿Qué haces? Contá un poco. Yo también, soy YouTuber, igual que vos. ¿Y YouTuber? El pueblo con más... Puedo decir que gracias a vos. Ya puedo hacer un agradecimiento público. Sí. Para hinchar ahí. Ya lo hice en otro momento. Hay un video. Pueden ver un video de Fernando en mi canal también. ¿Qué tenés ahí? Me dan dos tomates. Acabo de cosechar. Mirá, tomates que me sorprende que tienen forma, ¿viste? Como si fuera un ajo. Tienen gajos. Esto es. Esto es rico de verdad, ¿eh? ¡Qué loco! Y este es de chocolate. Se llama cherry chocolate. Mirá el color. Parece una uva. Todo, una diversidad. Y este que es rosa. ¿Este es cosecha del día? Recién, sí. ¿Qué? Estoy desesperado de los cosechados. ¿Qué nutrientes te faltan? A mí, ninguno. ¿La proteína tenés? No propia, pero del vecino. Digo, el precio se van a querer morir los de Argentina. A ver, ¿qué precio? ¿Barato? Y está... Ponerle 4.000 limientos el kilo. Ahora hay cola. Desde que cambiaron la presión ahora, se volvió famoso en el pueblo. El carnicero del campo. Pero bueno, vaca no tenemos. Por ahora. ¿Y por qué no tenés animales? Tenía gallinas. Tenía 15 gallinas. Y se las comió un zorro. Un zorro. Es difícil, ¿no? Mantener a todo con vida. A todo con vida, sí. También se murió nuestro perro este año. Sí. Y la huerta también fue atacada hace poco. Por eso tenés ahí la Renata haciendo un piquete. Porque no tengo tranquera, boludo. Cuando tenga la tranquera, bueno. Pero si entró acá y se comió todo el maíz. Maíz este año no vamos a tener. Entonces. O sea, la vaca es agradecida. Sí. Así que bueno, mostrános un poco. Una huerta. ¿Querés ver la huerta? Sí. A pelo pincho. Hay unos zapallos recopados. ¿Cuántos alimentos distintos tenés? No, no sé. ¿No sabés? ¿En serio? No, no sé. ¿Diez? ¿Lo ves? No, más. ¿Más? Supongo. ¿Qué sé yo? No sé. No conocimos tanto alimento. No sé si yo estoy muy de acuerdo con la autosustentabilidad full. Me parece más piola si pudiéramos unir fuerzas. Unir fuerzas. Exactamente. Esto que necesitamos en estos tiempos. Pero bueno, acá está la planta de tomate. Aquí hay un montón. Están todos ahí los tomatitos verdes. Este es el zucchini. ¿Y los alimentos están plantados en cuánto terreno? Uy, no sé. Esto es nada más. ¿Qué será? Este no unjote. Ahí el tojote. No lo puede. Y no sé qué será este pedazo. Tampoco es tan grande. O sea, en un jardín en la provincia de Buenos Aires te haces una huertaza. ¿Y acá no? Acá también. Acá es más hostil igual. Es más difícil que en la provincia de Buenos Aires. Porque hay menos humedad. Hay menos humedad. Los vientos. La piedra. Los animales. Es reseco el clima. Por algo se instalaron. Es Buenos Aires para producir alimento. No es casualidad. Es un zapallito. Es el famoso zapallito. Todos los días salgo a cosechar, a mirar. Pero no, no tanto. No tanto. ¿Regar es automático? Sí. Eso ya lo hicimos. Esas son las cosas que llevan tiempo. Hacer el sistema. Hacer los sistemas, hacer los cantelos. ¿Qué tienen? ¿Riego por goteo? Sí. Los riego por goteo. Vamos a ver. Estoy sorprendida. Yo hablo con muchos campesinos. Tengo amigos campesinos. Me parece muy bien. De hecho, yo por mi forma de vida hoy no me convierto en un campesino. Pero más adelante me veo. Más que nada me veo con los animales. ¿Qué es eso que va a decir? Me interesa el amance de caballos. ¿Algún día me quiero dedicar a eso? No, acá hay un montón. ¿Qué es lo que tenés? Sí, más tomates. Bueno, acá los pájaros, ponélete. La lucha con los pájaros es intensa. Por eso ponemos los cidís que dice la gente del campo acá. No sé si sirven para algo, pero uno... Sí, porque los encandidas... Pero uno escucha. Para mí, de lo que he visto que me dijeron que más sirve, son los gatos que tenés ahora. Sí, tenemos. ¿Los adoptaste por eso? Sí, también. Porque Luca quería un gatito. ¿Pero no sirve para la huerta? ¿No espantan los pájaros? Sí, se supone que sí. Sí, que los pájaros, los ratones. Sobre todo para que los ratones no se metan en la casa. Y otro tema que me parece acá interesante para hablar con Lule es que, bueno, como saben, yo también compré un terreno que es bastante monte y yo no le hice nada. Siempre digo que la gente va, compra y, viste, que siempre averiguan para pelarlo. Y después, digamos, que se van. Y me ha pasado, esto te va a parecer curioso, que en un video conté que yo lo iba a dejar así, que a lo sumo iba a tocar para hacer alguna cabanita. Y me habló un señor que decía, yo te hablo desde el ambientalismo. Vos tenés que pelar tu terreno por los incendios. Está el terror, vos debes saber esto, de que si tenés justamente esto, al lado de la casa, cuando te venga un fuego, te quedás sin casa. ¿Vos qué decís al respecto? Yo digo que, primero, los fuegos están vinculados al desmonte. O sea, que haya tanto pastizal. Acá lo que crece primero, viste, que es como ese coirón, esa paja. O sea, llega a agarrar un fuego en un lugar donde hubo desmonte, hace tipo... O sea, avanza a una velocidad. Y justamente los árboles lo que hacen es retener la humedad. O sea, retener la humedad de la tierra. O sea, vos decís que si hay árboles no corre tanto fuego. Es menos probable que corra a la velocidad que corre cuando es un campo pelado, que es como avanza, como una línea así tipo... Lo hemos visto, lo hemos visto nosotros mismos. No es lo mismo quemar un pasto que quemar un árbol verde. Pero es verdad que los árboles otorgan algo, para el señor ambientalista que te dijo, que es que otorgan servicios ecosistémicos, se llaman. O sea, que son servicios que cuando vos sacás un árbol, perdés. Así como vos comprás un servicio de electricidad, el árbol te da servicios. Sombra. Acá, fundamental. O sea, vas a pasar a tener una casa mucho más calurosa. Y ese calor lo vas a resolver pagando cosas, ya sea luz, electricidad, no sé, o tomando helado. Y después el otro, para mí, el más fundamental en estas zonas, es que paran los vientos. Nosotros vivimos acá en el medio del monte y antes vivíamos en una casa que no estaba en el medio del monte, que estaba en el medio del campo, o sea, donde había habido un desmonte previamente. Y el viento se siente, o sea, te mueve la casa. Te chiflan las ventanas. Acá no se siente. De hecho, los vecinos nos dicen, uy, ¿cómo estuvieron con el viento? Tipo, ah, no me enteré. No podés, para mí, desmontar todo solamente por miedo, porque puede ser injustificado. Yo desde que compré el terreno, nunca se me prendió fuego. Entonces, ¿cómo voy a ser pelota? Un montón de biodiversidad, donde hay un montón de plantas, donde pasan animales, bichitos, solo por el miedo de si alguna vez se me prende fuego. El encente puede venir igual, aparte si tenés pasto, ¿qué te pensás? Que no se prende fuego, el pasto te sale. Acá ella está también, hace cuántos, ya un año. Y yo estoy acá, viviéndose un año. Y no te llegó el fuego acá. No, pero en esta zona hubo fuegos, pero... Claro, hay, pero de ahí a que venga tu casa, digamos, está el miedo. De hecho, yo creo que los fuegos en general se esparcen más donde no hay casas. Yo creo que se esparcen más y que alrededor de las casas hay mucha humedad en general, porque acá no hay cloacas, por ejemplo, entonces en general las aguas grises salen directo a la tierra. O sea, como que hay otro... No sé si vos sentís que acá está más fresquito que en la calle, por ejemplo. Sí, obvio, porque hay más sombra. Claro, hay más sombra, hay más humedad en la tierra, hay un montón de cosas que hacen eso. Siendo que el miedo al fuego es tremendo, pero también pienso que nosotros tenemos que encontrar formas más amorosas, de vincularnos con el entorno para que no sea todo un espanto. Hay que ser parte, digamos. Hay que ser parte, como lo somos en verdad. Y aparte es hermoso, perdón, te quiero hacer mostrar algo. Vos mirá esto. No es un piquillín, ¿no? Que se come, o sea, vos te podés comer este fruto, podés hacer vinagre, dulce, no sé. O sea, es un frutal, es un frutal nativo. Da sombra a los tomates que tengo acá, cual le hace muy bien a los tomates. Y me vas a decir que es muy potro, o sea, es muy lindo, boludo. Me vas a decir que es un arbolito de Navidad, ¿por qué voy a sacar esto? La gente lo saca, ¿por qué? ¿Sabés por qué? Por las víboras. Porque tiene espinas. De espinas. Y me estaba contando, mamá, que a vos te encanta la huerta también, que vas, la regás. Bueno, que te preocupás de que no la comas los animales. Echás a las vacas a patas en mi culo. ¿Qué sería de la huerta sin luquitas, eh? Así mirá a las vacas. ¡Dale, vamos! Ahora vamos a ir a hacer la segunda parte del video a la quebrada de Mamulkurá, que fue el lugar desde donde conocimos el pueblo, para que nos cuente a ver qué recuerdos tiene, si se acuerda de algo. Y bueno, les comento yo también un poquito qué es lo que me acuerdo, que es bastante poco, por cierto. Ahora estamos entrando por acá, por el caminito de Mamulkurá, que esto yo me lo acuerdo bastante. Esto sí me acuerdo yo también. Esta parte de esta pirca me acuerdo, pero las casas no me acordaba. O sea, me parece que la que estuvimos nosotros era como más adentro. Y también me acuerdo que a mí lo que más me llamó la atención cuando vine acá, que obviamente no hay una gota de luz de noche, fue el cielo. Nunca había visto un cielo tan estrellado. Vos quiero hacerte esa pregunta. Hace 10 años se cumplió que conocés San Francisco del Ponte de Oro. Cuando lo conociste, obviamente no tenías ni la menor idea de que vas a terminar viviendo acá. Sí. ¿Qué te acordás de mi pueblo? ¿De esto o de en general? Por eso quiere decir que veníamos acá. ¿Del pueblo en general y de esto, obviamente? No, más la naturaleza. Al pueblo no me acuerdo nada. O sea, la plaza no me la acuerdo. ¿Me acuerdo de esa calle? No, no. No me acuerdo nada. Tengo un poco mezclado porque también yo después vine un montón de otras veces. Cuando vinimos con mi mamá, que ella había comprado el terreno, que esa vez que fuimos juntos a ver el terreno. ¿Y vos no viniste tantas veces? No, abrí dos, tres. Sí, en total cuatro veces, en total cinco con toda la furia. Antes de venirme a vivir. Pero me acuerdo cuando fuimos a ver el terreno de mi mamá, que era un pastizal. Y yo pensé, está loca. Se compró un terreno. O sea, gastó diez años de ahorro de toda la vida ahorrando plata y se compró un terreno. Diez años después yo me compré un terreno. Dejá el palo, toda la astilla, el fruto nunca cae lejos del árbol. No, tremendo, tremendo. Yo siempre quise dejar la ciudad, digamos, y mi idea era, al principio era Córdoba. Pero bueno, pensando que... No, no, perdón. No sé si te acordás que tenías alquilada una casa. Sí, sí, bueno. En la provincia de Buenos Aires. Pero eso era porque en el momento que vos no querías irte a Buenos Aires. Claro, es verdad, es verdad. Sí, sí, tenés razón. Sí, nosotros nos íbamos de Buenos Aires, que de hecho ahora, estando a mil kilómetros de la casa de mi mamá, digo, me estaba yendo a 80 kilómetros. No me estaba yendo a ningún lado. No, no, no. Por autopista encima. Mi idea era más ir a Córdoba, pero bueno, cuando Lule dijo, bueno, acá me quedaría, yo firmé, obviamente, porque Córdoba, San Luis, están al lado. Yo creo que tardás más ir a ver a tu viejo cuando estás en Buenos Aires que ir de acá atrás de la sierra. Pero también me acuerdo yo de estas sierras, está como un lugar pintoresco. Bueno, este es el lugar desde el cual conociste a San Francisco. Quería traerte para que, no sé, se la flasheabas un poco. Sí. Igual, viste que yo como le gusta mucho andar por las montañas, las sierras acá, esto es muy el monte este que amo tanto. ¿Cómo describirías tu vida en Buenos Aires? Me interesa eso. ¿Cómo era tu vida allá? Porque nada que ver. No, nada que ver. Yo odiaba ir a buscar a Luca a tu casa. Horrible. Yo también odiaba ir a buscar a Luca a tu casa. Lo odiaba. Rosario y Avenida La Plata. Y vos Rivadavia y, no sé, era también pleno caballito. Tu cuadra era peor que la mía, claramente. Sí, claramente, sí, era peor. Un caos. O sea, al borde ser aplastados por un colectivo, cada vez que Luca tenía que subirse al auto. Igual yo acostumbrada, porque yo soy una chica de Plaza Flores, entonces quienes sean de esa zona saben que solo por la cuadra de mi casa pasaban 20 colectivos. Bueno, ¿más o menos hacías lo mismo que ahora, digamos? Más o menos. Más o menos. Comunicación. Sí, sí, comunicación. Pero era más productora. ¿Pero cómo era tu rutina de allá? No, muy parecida. En eso sí es parecido. Yo sigo trabajando mucho en la compu. Nada más que intercalo con la huerta, con la naturaleza. ¿También te gustaban las plantitas? Sí, sí, por eso. Coseché unos apayos en esa casa en la que vivimos. Hubo unos intentos de huerta iniciales. Y bueno, ¿qué es lo que más valorás del cambio? La calma. Yo creo que yo soy un poco acelerada y nerviosa. No se para de mover, chicos. No sé qué le pasa. Está haciendo... Ven, si pudiera mostrarles y hacerles una contratom. No, a ver, voy a ver cómo está el set de adentro. Los que quieran venir entonces a disfrutar de unos días en esta quebrada preciosa, en estas cabañas que también son preciosas. Es un lugar de San Francisco del Monte de Oro que yo les recomiendo un montón. Para conectar con la naturaleza, despejarse y estar en todo este entorno maravilloso. Bueno, pueden comunicarse a los datos que están acá en la pantalla. Les dejo el Instagram que es arroba mamulcura y también un teléfono de contacto. Esta es una de las cabañas más grandes donde se puede alojar una familia entera tranquilamente. Que creo que lo más lindo es este deck de madera para disfrutar de esta vista. También es muy lindo, ¿no? Todas las terminaciones que tienen las cabañas. Por ejemplo, estas puertas. A mí me encantan. Ahora estamos en verano y no se necesita, pero si vienen en invierno, miren. Tienen leña para prender acá el hogar y calefaccionarse. Y miren qué linda que es. Este es el livingcito. Tiene esta mesita ratona. Con este sillón para descansar. Todos los muebles hechos por Roberto también. Después venimos por acá. Tiene a la izquierda el cuarto con cama matrimonial. Y acá del otro lado hay dos camas individuales. Por si tienen chicos o si vienen, no sé, con algún familiar, amigo, lo que sea. Se puede quedar acá en esta habitación también preciosa. Y por acá tiene el baño que también es precioso. Y el living tiene esta vista insuperable. Vamos a cambiar el banco de madera por la piedra. Bueno, algo para decir de eso. ¿De qué? De que decías que sos un poco mente inquieta, ¿no? Mente inquieta. No, más que mente, todo. Cuerpo. Entonces, es un lugar que precisa de un tipo de energía para esto de hacer huerte, que sé yo, que son así hormigas atómicas. Nos viene bárbaro. Toma 10. Vamos a ver si acá el viento... Sí, creo que acá sí hay un poco más de reparo. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos al adaptarte a la vida en el monte? ¿Y qué aprendizajes te llevas de esta experiencia? Tenir un lugar nuevo donde no conoces a nadie, migrar en cualquiera de sus formas, es un desafío. En general, en cualquier lugar del mundo, los migrantes se juntan con los migrantes. Eso es lo primero que pasa. Pero creo que migrar es más complejo de lo que parece. No sabés nunca cómo te va a pegar migrar. Pero tenés que tener conciencia de que de alguna forma te va a pegar. O sea, yo me acuerdo que hubo un momento en el que vos no querías irte de la ciudad. No. Y hubo un momento en el que dijiste, bueno, no está tan mal vivir en el monte. ¿Cuáles eran esos prejuicios que me imagino te hacían pensar que la vida afuera de Buenos Aires era inviable? Por ejemplo, siempre está el miedo de allá no hay nada para hacer, no va a haber gente, voy a estar sola. ¿O era amor a Buenos Aires? A mí se me licuaron los prejuicios in situ. O sea, quizás si no nos hubiese pasado que nos quedábamos varados en medio de la pandemia, quizás nunca hubiese afrontado más que 80 kilómetros. Me parecía como imposible la idea de irme a un lugar donde no conociera a nadie. De hecho, una de las cosas que me parece que más me hizo quedarme fue cuando empecé a ver a Luca con amigos jugando afuera, yo vinculándome con otra gente, empezar a hacer música, no sé, como que, ah, re se puede acá. Como que parecía, todo eso me parecía que no iba a pasar nunca, mirado desde la perspectiva de la ciudad. Y yo siempre digo que hay dos tipos de personas que dejan capital. Una es Lule, que son las personas que se van a vivir afuera y ya pierden la conexión con la ciudad. De hecho, vos casi que no querés ir, no vas casi nunca. Y estamos los nostálgicos como yo que sí, no volvería a vivir ahí a menos, bueno, que pase algo, nunca se puede saber. De hecho, si se fuera más grande, por ejemplo, Luca viviera en Buenos Aires, yo lo vería como una posibilidad. O bueno, si tengo a mis viejos ya al borde de la muerte, espero que no estén escuchando esto. Pero bueno, también me acercaría por un motivo familiar, pero no por motus propio de decirme voy a la ciudad. Pero sí lo vivo con nostalgia y me encanta ir. De hecho, voy muy seguido. Pero bueno, acá está el ejemplo de Lule, que me sorprende eso. Como que a veces me vendría re bien que vos quieras ir para que Luqui pueda estar más allá. Pero no, está negada, no te mueve nada, porque tenés tu familia, tenés amigos. Pero vienen, y aparte más lindo, vienen a visitarnos. Vos querés que vengan, ¿no? Sí, yo quiero que vengan. O sea, ya cuando vas de visita no lo disfrutás. No. No te gusta. No. No es que vas por caballito y te da nostalgia, si sabes, yo vivía acá. No, me estreso un montón. De hecho, pienso que en verdad por ahí vivía re estresada y no lo sabía. Y yo me hacía eso de mundo, de plantitas adentro del departamento o de las casas, porque estaba conectada con eso. Sin saberlo. No, no me gusta. Me cuesta un montón. Algo que me pasa en la ciudad es que vuelvo a tener miedo en la calle, que es algo que yo acá no perdí sin darme cuenta. Y entonces voy a lo de mi mamá y tengo miedo. Algo que no tengo acá. Sí, es una de las grandes ventajas, creo yo, de vivir acá. De no mirar cuando entras a tu casa, de no mirar para todos lados. Y como mina, andando toda la vida en un barrio por ahí, yo me crié en un barrio un poco más feo que el tuyo y tengo mucha sensación de... Sí, sí, borrachos muertos en la calle. Claro. Me crié en un barrio que, bueno, cada vez que voy para allá no me gusta mucho ir al barrio. Le tengo aprecio igual, no quiero que suene como que no le tengo aprecio. Le tengo mucho aprecio a la identidad porteña. Yo he tenido cosas... Sí, de hecho sos una porteña en el monte. Yo soy una porteña en el monte. O sea, yo le tengo mucho aprecio a cuestiones identitarias de la ciudad. Desde la pelopincho hasta la pisa. ¿Cómo ha influenciado vivir en el monte tu manera de crear contenido? ¿Encontraste alguna inspiración inesperada acá? Todas. O sea, mi primer canal que es Luleoke, ese canal nació de una pregunta genuina mía que era Che, si me quedo a vivir acá, ¿qué onda? Y empecé a entrevistar a personas que se habían quedado a vivir acá. Acá. Le digo, personas que habían dejado la ciudad. De hecho es un tipo de video que ya no hago más porque ya no es mi genuina, no es mi pregunta genuina. O sea, ya no es una pregunta que me interesa porque yo ya la respondí a otras preguntas, por ejemplo, que están más vinculadas a la producción de alimentos. ¿Y consejos para el que quiera hacer el cambio? Qué feo dar consejos. No sé, porque depende mucho de la persona. Yo no hice nada. La gente los necesita, es increíble eso. Es que yo, por ejemplo, nosotros nos fuimos sin pensar. Quedamos acá y tuvimos que aprender. Sí, se dio todo demasiado bien. La verdad que la realidad nuestra no es la que viven para mí los comúnmente migrantes. No, pensé que nosotros quedamos varados y estuvimos obligados a migrar y en esa migración... ...casi trabajo, que para mí eso es fundamental. Mucha de la gente que se muda no tiene dónde habitar y no tiene trabajo. Entonces es una jugada re zarpada. Bueno, en nuestros canales, en lo de los dos, hay un montón de gente que habla de esto. ...pueden ir a ver esos videos y cuentan su experiencia personal. Yo creo que hay algo que está vinculado a perder el miedo. Desde un lugar... Voy a dar un ejemplo que me gusta mucho de un amigo que estaba dejando de fumar. Y cuando me lo cruzo, me dijo, no, dejar de fumar va a ser cualquiera, es imposible, ¿verdad? Y me lo crucé al mes y él me dijo, no puedo creer lo difícil que es vivir fumando. Había dejado y lo que se dio cuenta que lo difícil era vivir como vivía. No dejar el hábito. Y creo que ese es un consejo. Quizás a veces uno piensa que va a ser muy difícil cambiar, pero no evalúa lo difícil de la forma en la que está viviendo. Es su cotidianeidad. Como vos con tu trabajo no dejabas en la oficina, y quizás para vos era un peso en su momento enorme y el universo, Dios, te otorgó la posibilidad. Pero bueno, fue una bendición para vos en ese momento que te permitió dar el salto. Igual a mí algo que me parece clave también es no romantizar la idea del cambio porque sí me pasa mucho que me encuentro con personas que realmente siento que tienen una mirada muy idealista de lo que es vivir en la naturaleza. No sé si a vos te pasa, pero a mí me llegan a decir frases como saliste del sistema. Como, ah, Fer, vos saliste del sistema, qué bien que la hiciste, debe ser perfecto. Y no, o sea, si bien lo elijo, porque me gusta más hacer 200 metros y tirarme un río de agua cristalina, que encima puedo tomar de esa agua, que vivir con ruido de colectivos, lo elijo, pero no hay que idealizarlo en el sentido de que acá hay problemas. De hecho, hace poco me quedé en la casa sin agua, que nunca me había pasado. ¿Sabes lo feo que es abrir la canilla y que no salga agua? Ahí dije, wow, se viene el apocalipsis. Y así, de hecho, estamos sin internet. Lule, ¿estuvo cuántos días estuviste sin internet? 20 días. 20 días sin internet, yo estoy sin internet desde que llegué, no me acuerdo, hace unos días, porque en enero colapsan las antenas, porque no hay infraestructura, y me quedo sin internet en la casa todo enero. Eso es un dolor de cabeza también, para mí. Extrañar, no tener a la familia, hay un montón de cosas. Eso. ¿Qué opinás de esto de no romantizar? Porque también a la gente le gusta saber que no es fácil. En todas las entrevistas que hice, y vos también lo hacés, siempre está la pregunta de lo que es difícil. Y todos tienen un momento en que se les llenan los ojos de lágrimas y te dicen, bueno, como dicen acá los puntanos, hay que pechearla. Pero realmente, para mí no hay que romantizar ni un poco, porque... ¿Ahora una vez pensaste en tirar todo y volver para atrás? No, yo estoy hace cuatro años, ¿no? Y obviamente los primeros dos años son idílicos. Y te parece todo, todo te gusta, todo te caen bien, todo te parece hermoso, y en un momento esa burbuja siempre se cae. Es como en una pareja, como en un trabajo nuevo, como en cualquier cosa. Y bueno, hay que sortear ese momento. Pero bueno, ya lo sorteamos. Muy bien. ¿Cómo ves tu vida en los próximos años? No sé cómo veo mi vida. Supongo que avanzando en el proyecto de la casa. Con el pelo más blanco. Con el pelo más blanco. Ya empecé a tirar unas canas de acá. Me genera mucha intriga. Luqui. También eso. Eso, por ejemplo, para mí es algo difícil. Lo digo con el rec. A ver su reacción en vivo. Para mí, Luqui se va a ir a Buenos Aires. Y sí, es posible. Con 17, 18 años a decir chau. Es algo que nos pasa. Que para mí está bien. Es que está bien. Pero es algo que nos pasa a los padres que vivimos en el interior. Realmente pasa eso. Porque no hay posibilidades. Pero también uno quiere experimentar lo que no vivió. Él vino acá con 5 años. Y le llama la atención la ciudad. Y es lógico. Pero va a ser chiquito todavía. Igual. Pero bueno, sí, obvio. A mí eso, por ejemplo. Uf. Es una de las cosas que me genera más. Yo voy a ser un boludo grande. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero yo soy la mamá. 18 años. Ya sé. Yo le sigo haciendo bupa, boludo. ¿Qué me decís? Ya sabés. Bueno, es así. Para mí es algo. Nosotros le hemos hablado con otras mamás de acá. Por ejemplo, saber eso. Que los chicos se van chicos de casa. Vuelan más jóvenes que en la ciudad. Sí. ¿Querés sacar a tu hijo de tu casa? Andate a vivir algo. Sí. Así, a los 17, 18 años se van. Porque no hay. No hay opciones. Necesitan vivir otras cosas. Acá hay universidad igual. Pero bueno, tiene pocas carreras. Se tiene que ir a ciento y pico de kilómetros. Se tiene que ir a ciento y pico de kilómetros igual. Entonces, en general, acá los pibes que estudian en la Universidad de San Luis, por ejemplo, los papás igual le alquilan un departamento. Bueno. Esas cosas, eso me da un poquito de impresión. Pero todo no se puede. Todo no se puede. Muy bien. Bueno, y la última que me gusta. Esto es organización de tiempo. Dale. A vos que te gustan los papelitos, anotar todo. ¿Cómo es el esquema ahora donde buscás el equilibrio entre el trabajo de la huerta, que bueno, no es mucho tiempo en este momento, me dijiste, la creación de contenido y la vida familiar? Es una pregunta que yo me hago todos los días. O sea, ¿cuánto tengo que estar con Luca? ¿Cuánto tengo que estar con Gema? ¿Cuánto tengo que estar con Muri? Yo soy muy obsesiva con estas cosas. ¿Cuánto hay que trabajar? Tengo muchos Excel. ¿Cuántas horas de trabajo? Y cositas y papelitos y organización dedicada a la organización. Tengo mucho tiempo dedicada a la organización. Trabajás de eso, en parte. O sea, gran parte de trabajo de organizar. Por ejemplo, ahora que cambió mucho el esquema, porque el país implosionó, cambió a tener que trabajar mucho más. Pero, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho cuando los chicos no están. O sea, intentamos trabajar tipo al doble. Pero, ¿cuándo están los chicos no trabajan? Sí, trabajamos. Trabajamos. También está bueno que los vean todos. Pero no estará. Pero quiero decir que trabajamos casi al doble. O sea, trabajamos... Claro, más. Mucho más. O sea, nos levantamos y por ahí trabajamos todo el día. Y por ahí cuando están los chicos... Todo el día es 12 horas. Todo el día. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos trabajando. 10 de la noche trabajando. No cortan en un horario. No, sí. Cortamos después de comer un rato, a ver un pedacito de una peli, a leer un libro. A mí me gusta leer. Yo tengo ratos de eso. Pero trabajamos más intenso. Y después, ¿cuándo están? Yo ahora estoy intentando trabajar hasta un horario. Intentando... O tener espacios de compartir. Yo tengo un horario. Yo todos los días comparto con Luca y con Simón también. Aunque sea una hora. Dos horas de atención plena. Que a veces no es que es estar todo el día con los pibes, sino es más de decir, bueno, metimos un toque de atención plena de verdad. Sí, sí. Hay que agendarlo también. Claro. Eso, no sé. Mati sale y los lleva a jugar a la pelota, a los pibes. O vamos... O nos organizamos la semana para tener un día de ir al río. Pero, bueno, también acá, creo que, no sé si a vos te pasa tanto, pero Luca tiene vecinos, amigos. Entonces, hay algo de la dinámica de los pibes solos jugando por ahí que está bueno, la verdad. Sí. Porque se van, se buscan, andan con van. Y para mí también es re importante, por más de que hay que dedicarles tiempo, que cuando uno no les da bola, que ellos vean que estás trabajando. Totalmente. Porque se les mete, de alguna manera, están laburando. No es lo mismo que ver a tus papás, no sé, sentados en un sillón mirando la tele todo el día. Como que te genera el hábito del trabajo. No, no, es yo, eso. Luca lo tiene muy asegurado. Así que... Y para ir concluyendo, yo en la introducción del video, lo que dije es un poco de qué suerte que tuve, ¿no? Porque yo desde chico que, digamos, que siento esas ganas de vivir en un lugar más natural y tuve el culo, digamos, de que la mamá de Luca ceda y quiera hacerlo, digamos. Vos qué reflexión tenés, porque también tuviste el culo de que ahora estás contenta en el monte y que el padre de Luca también quiso hacerlo, digamos. Porque podríamos haber dicho, no, yo me quedo acá, no, yo me voy allá. Totalmente. Y generarle un trauma de por vida a Luquita. No, traumas le vamos a haber generado igual. Pero como ese... Quédate tranquilo, que traumado lo vamos a traumar igual. De eso no escapa ningún padre. No, yo creo que nosotros tuvimos mucha suerte en muchas cosas. En todo. En lo que fue, en lo que no fue, en lo que salió, en lo que no salió. Todo más o menos nos fue llevando a un lugar que está bien. O sea, siento mucha comodidad. Inclusive, siento, estoy agradecida hasta con Muri, que me parece que lo ama Luca. Luca la ama a ella. O sea, y eso, uno sabe de que esas cosas no siempre pasan. De que se encuentra con esa gente que no se pueden encontrar. Y nosotros tenemos la oportunidad de compartir, nos llevamos bien. Luca va feliz a estar a tu casa porque Muri es amorosa y viceversa con mi compañero. ¿Viste? Como que esas cosas salieron todas bien y hay que estar muy agradecido porque a veces no pasan esas cosas. Conozco historias. Sí, hace bastante que venimos con Lule pensando en hacer un video, que hace mucho que no lo hacemos. Y a mí, si me daban ganas de hacerlo por algo, es justamente para dar este mensaje. Que pasa mucho que en familias ensambladas... Vení para acá. Hay bondi. Como que se arma un despelote... No se pelian, no se pelian. Un despelote tremendo. Y si bien, obviamente, nosotros estamos separados porque tuvimos nuestros quilomos, nuestras diferencias. Si hay algo que agradezco, es que siempre priorizamos a Luqui y a que eso, se mantenga la buena onda. Sí, sí, sí. Poner el eje en lo importante. Igual fue gracioso también cómo nos separamos. No sé vos cómo te acordás de esa historia. Para mí nos separamos por Portinelli. ¿Vos no te acordás cómo nos separamos? ¿Portinelli? ¿Cómo por Portinelli? Yo te conté que fui a la peluquería y te conté cuando volví que la mujer de Tinelli vivía en un edificio arriba. ¿Te acordás de eso? Sí, me acuerdo de eso. ¿Te acordás de eso? Yo te conté. Cada uno tiene... No existen los hechos, sino las interpretaciones. Bien, yo voy a contar mi interpretación. Pero yo volví y te conté que tenían dos departamentos. Y dije, che, miren qué bueno Tinelli que tienen un departamento cada uno. Y él me dijo, vos te querés separar. Mirá, esa es la interpretación, lo que se acuerda a ella. Yo siempre me acuerdo que siempre cuento esto como un chiste porque me parece glorioso. Conozco tantas historias de separación que son traumáticas. La mía me parece la mejor de todas. Me acuerdo lo que dice, pero no me acuerdo de que haya sido ese el momento de la decisión. Sí, boludo, te fuiste a dormir a lo de Connie. No, pero... También la amo a mi ex suegra, por ejemplo. Cómo uno se acuerda de cosas distintas. Yo me acuerdo que obviamente ya la relación no iba para ningún lado. Me muero, a ver, dale. Y tuvimos la ventaja de que no es que ninguno se estaba cagando o que había... Sí, no había bardo fuerte. No había un bardo fuerte. Pero bueno, ya nos dábamos cuenta que mucho no funcionaba. Y yo el recuerdo que tengo es que teníamos una casa en Parque Chas con un patio muy lindo. Y que la senté a Lule en la mesa de ese patio. Nos sentábamos y ahí yo le dije, nos tenemos que separar. Eso es lo que yo me acuerdo. Después de lo de Tinelli. Bueno. Y le dije, nos tenemos que separar. Y la reacción de ella en vez de, ay no, fue, bueno, separemonos. La separación más armoniosa del capítulo. Me dijo, bueno, dale, separemonos. Y así fue como volví a la casa de mi mamá por tres, cuatro días. Y después la eché de la casa de ella. No, mentira, no me echó. Justo por esas cosas del universo, porque todo, por eso digo, nosotros tuvimos en general mucha suerte. Por esas cosas del universo internaron a mi abuela. Azule, ¿te acordás? Sí, la madre. Tipo, en la misma semana internaron a mi abuela. Tenemos suerte. Y bueno, nos fuimos con Luqui a vivir al departamento de mi abuela, al último departamento en el que viví. Y después algo también que me gusta para bajar así este mensaje de que sean buenas familias ensambladas, que con Luca no hay días fijos. Bueno, le atinemos un poco. Bueno, un poquito, sí, porque ahora como yo también tengo ensamble. Somos bastante libres en el sentido de que, bueno, Luqui, si a ella le dice quiero estar con papá, me avisa, viene a casa. Si Luca me dice lo mismo, se va con ella. Como que no estamos. No, como si fuera una cosa, ¿no? Que a veces siento que se disputan a un niño como si fuera un botín de guerra en vez de entender que es una vida. Y después lo último que quiero decir, como para también darse cuenta que hay veces que uno se hace muchos problemas en la cabeza que los chicos no tienen, que nosotros también cada tanto compartimos momentos, unimos a las familias. Y yo lo hago más que nada por Luqui. Obviamente que me cae bien Lule, está todo bien, la conozco hace un montón, también su compañero, está todo re bien. Pero yo lo hago más que nada por Luca, que es mi hijo, que es lo que más amo en el mundo con Gemita. Ay, que está re bueno que vean eso, que se puede compartir. Y lo que quiero decir es que después me terminé dando cuenta que creo que a Luqui le chupa un huevo. No sé vos qué opinas. Pero hemos pasado como algunos momentos juntos, lo veo a Luca y no veo como que esté... No, no, le gusta, le gusta, porque a mí me dice, ahora me preguntó si venís al cumpleaños, por ejemplo, a mi cumpleaños. Pero vos lo ves como que sí le cambia un poquito. Le gusta que estés en Navidad, en Cosas, a él le gusta, sí, sí, le gusta. O sea, no sé si le importa que lo va a presionar tanto, porque él es, viste, que no presiona a esas cosas. Es que él se crió con eso, digamos, nos separamos cuando él tenía tres años. Era re chiquito. Y todos sus amigos están en la misma también, eso es una realidad. Así que bueno, eso. Bueno, no se peleen, llévense bien. No es necesario. Para mí lo complicado es cuando uno queda con el corazón roto, que eso es lo que suele ser. Bueno, pero hay que trabajarse. O sea, nosotros tuvimos la suerte de que dijimos, separemos no, bueno. Pero hay veces que uno dice, separemos no, y el otro dice, no. Bueno, pero hay que poder trabajar, hay que trabajar esas cosas. Pero bueno, es difícil. Hay que trabajarla porque uno se va, sobre todo con un hijo, tenés una, medio que estás obligado a vincularte. Sí, estás obligado. Yo por más no salí hace tres años en mi canal, pero yo la veo todas las semanas. Salvo cuando me voy de viaje, nos vemos todo el tiempo y más en un pueblo. No, pero aparte tienes que tomar decisiones juntos, porque es un niño. Entonces, si tenés que tomar decisiones, por ejemplo, a qué escuela o qué sé yo, y con todo estás picado, transformás tu vida en un ring de lucha libre. Entonces, es un embole. Y próximamente, a que queda comprometida, va a ser un video con Muriel. Eso también. Ya la invité, ya la invité al canal. Muy divertido. Sí, sí. Cocinar, obviamente, porque Mori cocina. Así que, se va a venir a cocinar. Bueno, no sé, ¿algo más? Suscríbanse a su canal, suscríbanse a mi canal, pónganle like, denle a la campanita, esas cosas importantes. Yo eso no lo estoy diciendo más, pero me bajaron los likes. ¿Viste? Pero, ¿por qué hay que pedirlo? Bueno, porque la gente se olvida, no lo hace malo. Yo les recuerdo, tienen que ponerle acá abajo, hay una campanita, tienen que hacer al me gusta. No cuesta nada, es gratis. Es gratis. Y para nosotros, es un montón. Es un montón, en estos tiempos. Y se, marchó. Bien, listo, ya la depositamos acá en su autito. ¿Qué pasó con la Renata? Está difícil no tener dos autos. No sabemos qué va a pasar con la Renata. O sea, ¿viste qué dicen? Eso de auto viejo, de rico. Hay un dicho así, no sé cómo es el dicho. No lo conozco. Pero bueno, listo. La dejamos acá en la no Renata. ¿Tiene nombre? Sí, Alicia. Mi mamá me la dio con Alicia. Con el nombre. Se la compré a ella. Muy amable. Mucho gusto. Gracias por participar. Después hablamos del pibito. Y bueno, buen regreso. Chau. Adiós. Bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado este video. Y como siempre les digo, nos vemos la próxima. Adiós.